Hola, mi nombre es Isabel Martínez y trabajo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Grupo de Interacción Sostenible de los Materiales de Construcción con el Medio Ambiente. Mi experiencia de investigación se centra en la evaluación de estructuras mediante técnicas no destructivas y hoy voy a hablaros un poquito más y desde el punto de vista práctico de la termografía infrarroja. La termografía permite producir una imagen visible a partir de la radiación infrarroja que emiten los materiales y las estructuras, que no es visible para el ojo humano. Estas imágenes o termogramas son fotografías del calor que emiten los objetos, pero no debemos confundir calor con temperatura. La temperatura del objeto es una medida de la cantidad de calor emitida y ese es uno de los fines de esta técnica, traducir calor en temperatura. Las aplicaciones en las que la termografía resulta de gran utilidad son muy variadas. Muchos equipos que conducen o generan calor o frío son candidatos para ser inspeccionados mediante estos métodos termográficos. Igualmente lo son ensayos, procesos y componentes en los que la temperatura sea una magnitud a controlar. Así ocurre en la identificación de fugas, intrusiones de líquidos, de laminaciones, burbujas de aire... En definitiva, al posibilitar la detección de anomalías, que muy a menudo resultan ser invisibles a simple vista, la termografía permite detectar de manera precoz y actuar en consecuencia. En nuestro caso, la aplicamos para la inspección de estructuras en edificación, tanto en estudios de ciencia energética como detección de distintas patologías en construcciones. El uso de imágenes para la evaluación de estructuras permite inspeccionar áreas en lugar de zonas puntuales. Es decir, esta técnica proporciona un sistema de medida bidimensional frente a otro tipo de sensores que a una medida puntual o promediada de un espacio, lo que limita la información ofrecida. La termografía es una tecnología increíblemente diversificada que requiere conocimiento y habilidad en una gran variedad de áreas. El saber sólo cómo se toma una fotografía térmica no nos va a llevar muy lejos. Debemos ser capaces de analizar la imagen y comprender las consecuencias de lo que se muestra. Veamos qué nos dice la termografía sobre, por ejemplo, el estado de un coche aparcado en un parking. Podemos descubrir muchas cosas que una imagen visual normal nunca nos va a proporcionar. Por ejemplo, parece que los faros están en funcionamiento, bueno, o se han apagado recientemente. El coche acaba de ser utilizado porque las ruedas están más calientes que el resto del coche. El aspecto del parabrisas nos muestra que el calefactor interno puede estar en marcha. Además, nos enseña qué zonas del cristal se están calentando. El motor está en funcionamiento o se apagó hace muy poquito. El radiador aún permanece bastante caliente y detrás de la rejilla frontal podemos ver estos restos de calor. Una de las pocas cosas que no podemos conocer, por ejemplo, es de qué color es el coche. Antes de iniciarnos en el manejo de esta técnica hay tres aspectos fundamentales que debemos cuidar especialmente, ya que nunca se pueden modificar después de congelar la imagen. El rango de temperatura que es proporcionado por nuestra cámara es fijo de nuestra cámara, no se puede variar. El enfoque óptico y la composición, el encuadre. El resto de parámetros pueden ser ajustados posteriormente con los software de postproceso que proporcionan las casas comerciales. Por ejemplo, el campo y el nivel del termograma que fijan la parte del rango de nuestra cámara que estamos visualizando o la paleta de colores. En cuanto a las paletas de colores, la más utilizada en construcción es la llamada fusión del hierro. Va del azul al amarillo, correspondiéndose los colores más fríos con colores oscuros y los más calientes con colores más claros. Pero existen multitud de paletas. La más precisa para el ojo humano es, aunque no nos lo parezca, la escala de grises, dado que el número de tonalidades es muy superior al de cualquier otra paleta. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta al realizar estas inspecciones termográficas es que es fundamental situarse tan cerca del objeto a evaluar como sea posible, pero de manera segura, manteniendo los elementos más importantes siempre dentro de la imagen. Pero, ¿cuál es el fundamento de esta técnica? Bien, para entender la termografía infrarroja debemos recordar conceptos básicos de transferencia de calor. Si existe una diferencia de temperatura entre dos puntos, también habrá un flujo de calor entre ellos. El calor no es algo que se quede donde lo dejas, fluirá de acuerdo a sus propias leyes de comportamiento. La transmisión de calor se produce por distintos mecanismos, convección, conducción, evaporación o condensación y radiación. Mediante la termografía, estos serán los fenómenos que podemos detectar a través de nuestra cámara. La conducción de calor es transmisión directa de energía térmica entre moléculas cuando éstas chocan entre sí. Es decir, tiene lugar entre materiales que se encuentran en contacto directo. Para entender mejor qué implica la conducción, veamos esta pared aislada en el interior de un edificio. El edificio, interiormente calefactado, se encuentra en un entorno exterior más frío y visualizamos en el termograma el efecto de la diferencia y conductividad térmica de los materiales. Este es el principio en el que se basan los estudios de eficiencia energética en termografía en la edificación. En este punto es también importante introducir el concepto de calor específico, que expresa la habilidad de un material para almacenar la energía térmica. El agua tiene un calor específico muy elevado, una elevada energía térmica. El sol calienta el cubo rápidamente en la zona en la que sólo hay aire detrás de la pared, pero en la zona en la que hay agua, en cambio, es mucho más lento, por lo que al final se puede ver claramente el nivel del agua. En cuanto a la convección, este es un modo de transmisión de calor que se basa en el transporte de masa dentro de un fluido, dentro de un líquido o de un gas. Dentro de nuestro cubo, la imagen térmica nos muestra las corrientes de convección. Las moléculas más calientes se separan mientras que las más frías tienden a aproximarse. Este mecanismo de transmisión de calor tiene mucho peso en las aplicaciones de la técnica más centradas en la evaluación de infiltraciones de aire en edificios. El aire frío crea un patrón térmico característico en el suelo y las paredes al infiltrarse en el edificio, como consecuencia de la diferencia de presiones entre interior y exterior. Al proceso por el que un líquido se transforma en gas, le llamamos evaporación. Cuando esto ocurre, hay un intercambio de energía asociado exclusivamente a dicho proceso. Cuando hay evaporación en una superficie, ésta se enfría. Esto nos es muy familiar porque todo el mundo sabe que cuando te mojas las manos con agua, sientes frío, porque el agua se evapora y absorbe la energía de nuestra mano. El efecto de enfriamiento asociado a la evaporación y calentamiento por condensación es especialmente útil para la detección de humedades en edificios. Al evaporarse el agua, como vemos, enfría la superficie y somos capaces de detectar estas humedades. La transmisión de calor por radiación se lleva a cabo por emisión y absorción de radiación térmica. Todos los cuerpos emiten y absorben radiación térmica al mismo tiempo. El calor neto transmitido es la diferencia entre lo que se ha absorbido y lo que se ha emitido. Este es el fenómeno que más afecta a la termografía infrarroja. Se considera radiación térmica, la que nos calienta, a la parte del espectro electromagnético que empieza en algún punto dentro de la banda ultravioleta y continúa en los rangos visible e infrarrojo. Si las ondas de radio calentaran, estaríamos achicharrados por el mundo de comunicación inalámbrica que nos rodea. Las cámaras termográficas captan la radiación a unos determinados rangos de longitud de onda dentro de la zona infrarroja del espectro electromagnético. Utilizamos por ello los términos de onda corta y onda larga para dos tipos de cámaras que se fabrican atendiendo la zona del espectro infrarrojo en la que trabajan. Para ser capaces de comprender y analizar una imagen infrarroja y llegar a medir temperatura a partir de la radiación, primero debemos comprender cómo se comporta la radiación. Necesitamos saber qué ocurre cuando la radiación incide sobre la superficie de un objeto y de qué se compone la radiación que procede del mismo. De la radiación total saliente del cuerpo y que directamos con nuestra cámara infrarroja, una cierta porción será emitida por el objeto en sí mismo, reflejada desde otra fuente u objeto próximo al nuestro o transmitida a través de nuestro objeto desde otra fuente detrás de él. En el caso de los dos opacos sólo tendremos radiación emitida y reflejada, dado que no transmiten nada a su través. La capacidad que tiene un cuerpo para emitir se le denomina emisividad. La emisividad es característica de cada material y de su valor dependerá la intensidad de radiación emitida por el material. A mayor temperatura mayor radiación, pero también a mayor emisividad mayor radiación térmica. En una imagen de la intensidad de radiación térmica un fallo muy común es suponer que se trata de una imagen de la distribución de temperaturas. No lo es. Veamos un par de ejemplos. Ellos nos mostrarán que lo que veamos en una imagen no es una distribución de temperaturas, es siempre intensidad de radiación. Si queremos detectar por ejemplo diferencias de temperaturas debidos a defectos de aislamiento en una fachada de un edificio buscaremos mediante termografía infrarroja lo que denominamos puentes térmicos debido a una mayor transmisión de calor en los materiales del interior al exterior o viceversa. Pero ojo, la diferencia en la emisividad de los materiales en la superficie de la fachada nos va a provocar un contraste en la imagen térmica que puede confundirnos. Todos los materiales se encuentran a la misma temperatura pero los vemos de diferente color. ¿Por qué? Porque sus emisividades son diferentes. Lo que nos proporciona la cámara son temperaturas aparentes. Para determinar la temperatura real de la fachada tendremos que conocer la emisividad real de al menos uno de sus materiales que la componen. Introduciendo correctamente el valor de emisividad en la cámara o en el software de posproceso, podremos ser capaces de realizar termografías cuantitativas con valores reales de temperatura. Es también importante conocer otros parámetros como la temperatura aparentemente reflejada que nos permitirá descontar esa radiación no emitida sino reflejada por el objeto o la humedad relativa en el momento de la medida que nos indicará la proporción de radiación absorbida por la atmósfera. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos una imagen de una ventana en el espectro visual y en el infrarrojo. Hay una persona con una cámara infrarroja en frente de la ventana. Pero en la imagen visual lo único que vemos en la ventana es lo que hay al otro lado. En la imagen térmica, sin embargo, podemos ver el reflejo de la persona. La persona representa una radiación reflejada y su temperatura es más elevada que la del resto de la habitación, razón por la que la ventana aparece varios grados más caliente en el reflejo. La propia ventana está toda ella, por supuesto, a la misma temperatura exceptuando quizás la zona próxima al marco, que está algo más fría. Así, de nuevo, lo que podemos ver en la imagen térmica representa intensidad de radiación, no temperatura. Una conclusión importante en cuanto a la interpretación de imágenes térmicas es que con nuestra cámara siempre vemos radiación procedente de dos fuentes diferentes, el objetivo por sí mismo y la reflexión de los alrededores. Veamos qué significa esto. Vamos a utilizar estas tres jarras de metal. Una de ellas estará vacía. Sin embargo, las otras dos estarán llenas con agua, fría o caliente respectivamente. Pegaremos un trozo de cinta aislante en cada una de las jarras. La emisividad de la cinta es conocida y muy elevada, próxima a uno. Sin embargo, los materiales metálicos tienen baja emisividad. Como hemos visto, la emisividad juega un papel fundamental en la termografía. La forma en la que aparece una superficie depende mucho de su emisividad y no solo de su temperatura. En un material de alta emisividad, la temperatura aparente del objeto será cercana a su temperatura real. Podemos confiar en lo que se ve. Mientras que en un material de baja emisividad la temperatura aparente del objetivo será cercana a la temperatura aparente de los objetos que tiene alrededor. No podemos confiar en lo que se ve. Un cuerpo de baja emisividad se parecerá siempre a los alrededores. En este caso, la temperatura real de cada jarra podemos obtenerla del valor que nos proporciona la cinta. Nunca del valor obtenido del material metálico. ¿Cuál es entonces la jarra que está a temperatura ambiente? Afortunadamente, la mayoría de los materiales que debemos inspeccionar en edificación tienen emisividades relativamente altas y responden muy bien a la termografía infrarroja. De ahí que sea una técnica ampliamente utilizada para la detección de patologías o defectos en materiales como madera, hormigón, ladrillo e incluso estructuras metálicas siempre que estén pintadas. Su uso en ensayos para determinar las calidades y aislamientos de sistemas constructivos está cada vez más extendido, además de multitud de patologías en patrimonio histórico o edificaciones convencionales. En resumen, utilizando la termografía infrarroja capturamos imágenes o vídeos con un gran contenido de información, mucho mayor que la obtenida por sensores puntuales, asegurando rapidez, fiabilidad y seguridad en las medidas. Los sistemas infrarrojos portátiles o cámaras termográficas convierten instantáneamente la radiación que reciben de nuestra estructura en mapas térmicos visibles que nos permiten realizar un análisis cuantitativo o cualitativo de las temperaturas, detectando así anomalías. Por lo que esta técnica no destructiva, capaz de realizar medidas a distancia, contribuye a un mantenimiento proactivo de las estructuras que contribuye a la ampliación de su ciclo de vida. Espero que os haya resultado interesante este contenido y muchas gracias por vuestra atención.